En el evento mundial de la cultura pop en San Diego, el Comic Con, se realizó un operativo contra la trata de personas. La operación contra este fenómeno consistió en que agentes de la ley trabajaron encubiertos desde un hotel como compradores de sexo para identificar y contactar a posibles víctimas y a detener a los traficantes. Existe, tú lo sabes, el turismo sexual. Entonces, muchas de las gentes vienen acá con doble intención, se van a quitar la gorra, a festejar, a ir a restaurantes y ¿por qué no? O sea, comprar sexo. Un evento que es para todas las edades donde nadie se escapa del turismo sexual. Menciona Marisa Ugarte, del Corredor Bilateral, en este operativo hubo 14 arrestos. Porque hubo 14 arrestos y encontraron a 10 víctimas y una menor de edad. Entonces, eso es maravilloso porque pudieron ellos cuidar a la gente de Comic Con, arrestar a los depredadores. O sea, que andaban buscando lo que ya sabes. Y la otra parte fue la maravilla de que se pudieron ofrecer servicios a 10 víctimas de trata, incluyendo la menor de edad. Algunas personas de esta organización, Corredor Bilateral, que se localiza en Chulavista, ofrecieron servicio de apoyo para adultos y menores en una situación complicada, como ser víctimas de trata. El equipo de respuesta para la Human Trafficking Task Force somos Lifeline, North County Lifeline y nosotros. Y estuvimos dos de mis gentes ahí, dos de Lifeline y además de eso, dos del FBI, o sea, ayudando a las víctimas. Son lo que se llama abogadas de las víctimas para el FBI. Entonces, estuvo ese grupo y el grupo operativo. Entonces, nosotros estábamos situados, o sea, en un hotel y de ahí nos traían a las muchachitas. Como en películas, como en una serie. Sí. Y platicábamos con ellas, se les ofreció servicio, lo que se pudo. Y depende de ellas si lo quieren o no, tú no puedes forzarlas. Porque no eran menores de edad. No eran menores, solamente una. En muchas ocasiones la realidad supera la ficción y así fue durante Comic Con, que muchas víctimas fueron salvadas de las garras de los traficantes de personas. Por necesidades económicas. Muchas de ellas baja autoestima, otras por amor, otras porque van a ganar dinero. O sea, al principio ganas buen dinero, lo que pasa es que no lo ven ellas el dinero. Lo ven los lenones y no les dan nada. Entonces, hacer las matemáticas, decirle, oye, ganaste en un año 144 mil dólares y ahora dime tú cuánto de ese dinero tienes. Para aquellas de Iguay 50 en San Diego, Yolanda Morales.